Cuando los portugueses fundaron Colonia en 1680, 5 o 6 meses después, los españoles que estaban en Buenos Aires fundaron el campamento en lo que hoy es el Real de San Carlos para volver a tomar la plaza de Colonia. Por lo tanto, hablar del Real de San Carlos, hablar del sitio de patrimonio mundial es lo mismo, son parte de la ciudad y son parte integral de un mismo patrimonio. Bueno, el Real de San Carlos era casi como un tesoro enterrado a plena luz del día. La plaza forma parte del complejo Mianoch, un complejo que se desarrolló en los años 1909 y 1910. La plaza particularmente se fundó en enero de 1910 y se inauguró en 1910. Es una estructura de influencia morisca, claramente del sur de España. Es un monumento histórico, tuvo muy pocas corridas y fue quedando en desuso. Es un símbolo, es un ícono, es algo que es propio, solo propio del departamento de Colonia y de la Colonia del Sacramento. La obra consistió en rehabilitar y refuncionalizar un tercio de la plaza de Toros en este sector que estamos aquí, para unas 2.000 personas sentadas, y dejar el resto de la plaza como una ruina consolidada, manteniendo el original, pero a la vez dándole la solidez que implicaba. Ese me parece que es uno de los desafíos puntuales que hubo que ir sorteando. Hubieron varios pre-proyectos que, bueno, quedaron ahí porque es una obra de gran envergadura, en el cual el BID hace un aporte fundamental. Es una financiación parcial, que el BID financia parte de los proyectos, y nos permite hacer obras de infraestructura de gran envergadura. El BID ofrece soluciones flexibles a los países miembros, acompaña a los proyectos y acompaña a las autoridades en la ejecución de proyectos de orden nacional o subnacional. Esta intervención se enmarca dentro de un programa más amplio, llamado Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional II. Este programa es ejecutado por los BP y por las Intendencias, un programa que tiene más de 20 años de ejecución. Es un programa que tiene más de 15 obras, proyectos de infraestructura, y tiene, en este caso, un sistema de gestión privada, una vez terminada la obra, de un activo que estaba dormido hasta hoy. Nosotros con esta obra hicimos un plan de negocios, nos asesoramos con la gente que más sabe del tema, después un proyecto arquitectónico y luego una licitación internacional para la gestión del centro de espectáculo. El proyecto original plantea un restaurante, un museo taurino, una tienda de marchandais y no souvenir, una sala de conferencia multifuncional, pero básicamente la idea es transformarlos en un centro cultural y deportivo. Esta iniciativa, este proyecto puntual, está alineado con lo que el banco llama la visión 2025, está alineado con la estrategia actual del gobierno de uso eficiente de los recursos públicos, o eficiencia en el uso de recursos, está alineado con la idea nuestra, del banco, pero por supuesto de las autoridades nacionales, de generar empleos de calidad en un mundo de recuperación post-pandémica, nos parece también muy importante. Por eso es más importante que nunca el generar nuevas alternativas de generación de ingresos públicos a nivel subnacional que permitan mantener el nivel de prestación de servicios e incluso incrementarlo. Y este proyecto, el Real de San Carlos, realmente cumple los dos objetivos. La historia que tiene todo esto y lo que han hecho ahora, me parece excelente la obra. Y me genera ilusión porque recuperaron para el Real una cosa histórica y ahora le va a dar otro movimiento al barrio. La reflexión termina siendo esa, ¿no? En el futuro, ver a la gente venir, que esté disfrutando el espectáculo, que esté disfrutando la obra, que sienta que no se perdió este monumento y que de alguna manera se reencuentre con el edificio y que aquí haya un lugar para ser feliz. La verdad, una enorme satisfacción, una enorme alegría y un gran orgullo por el pueblo de Colonia. Fema Política Fema Política Fema Política Fema Política Gracias.